y muy buenas noches chicos, ahora venimos con las noches de terror jajajaja, las noches de terror aquí en el canal con un juego nuevo con osos de fear vamos a ver el bug me ok, que vale ahí ok, donde estoy Me parece que hay como una cueva, ahi, hay un candado, necesito abrirlo de alguna manera. A ver, es que estoy corto, estoy corto ahí, pero a mí me lo hace mucho. Oye, escucho los ácidos de su corazón, que los pulmones respiran aire, ¿todavía está vivo? No he visto a esas personas, es mucho tiempo. Cómo han llegado hasta aquí, tuviste una enfermedad terrible, no importa. Dejamos que nos rodea entre el mundo de los ríos y los muertos. El paso es ellos cerrados de los cerrados de la armonía, me rompen los giradores que son robados. Lo siento, carabundo, pero no lo enteras pronto, lo miras con nosotros. Pero esto no es difícil, ¿verdad? Lo espero, lo espero. Lo espero. voy a poner un poquito Cochinos anuncios Pasillo 1 Tengo unos cristales, pero tiene una herramienta que no se puede tomar Cochinos anuncios ¡Suscríbete! 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 Algunas puertas, pero alguien parece que están brindando la libertad de ella nuång... fuusb... cuajito mistil colombino Puedes abrir la miña y diga por acá. No estoy bien, pero me duele la cabeza, pero no hay que tener cuidado. No hay que tener cuidado, no hay que tener cuidado. No hay que tener cuidado, no hay que tener cuidado. No hay que tener cuidado, no hay que tener cuidado. No hay que tener cuidado. No hay que tener cuidado, no hay que tener cuidado. 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 No hay que tener que tener. No hay que tener cuidado. No hay que tener cuidado. El ocupante anterior de esta guerra era una persona muy inquieta, constantemente haciendo ruidos y no dejaba de dormir, pero un momento, familia, desaparecido, supongo que mi vecino se encontró una corta sujeza y está por aquí. El ocupante anterior de esta guerra era una corta sujeza y está por aquí. La guerra se muestra como una temible criatura de gran tamaño, sale de su lecho marino directamente hacia la ciudad de Nueva York. ¿Podrán nuestros protagonistas comprender lo que está sucediendo, escapar y sobrevivir? Ahí lo tienes. Este es el... El ocupante anterior de esta guerra será una corta sujeza y está por aquí. Y ya está. 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 Y ya está.